Pero a mí sí me da pena y me da pesar. Primero quiero decirles públicamente que estoy a favor de que Gabriela se haya unido con la persona que le ganó, supuestamente, con el ingeniero Luis Zelaya, a quien yo tengo un gran respeto, aunque no lo conozco mucho. Pero mire, aquí tengo las actas, actas de la Escuela José Ángel Zúñiga Huete de la Pradera. ¿Usted ve la letra? Sí. ¿Y ve esta? A ver si la podemos mostrar al muchacho, al camarón. Aquí está y aquí tengo otra del barrio abajo, la misma letra. Y yo quiero, como decía, o mejor dicho, como dice Ángel o Eugenio Derbez de México, que alguien me explique cómo pudo hacer esto, por favor. Entonces, mire, aquí va a ver usted, estas, que ya van cambiando. ¿Qué es lo que quiere decir al respecto? Porque usted está presentándola. ¿Quiere decir que estaba la misma persona? ¿Votó en la Escuela Zúñiga? Perdón, esta no es persona que votó. Esta es la persona que hizo el acta. Entonces, las actas, todas las actas, están con la misma letra. La pregunta que nosotros nos hacemos entonces, ¿cómo pues estuvo esta misma persona? ¿En la Zúñiga? En la Zúñiga, estuvo allá en el Lolo, estuvo en Río Hondo, pero al mismo tiempo. Entonces digo yo, wow, qué buen maestro tuvieron, porque les enseñó a hacer la misma letra a todos. Y me imagino que eran alumnos de la misma escuela. ¿Cómo cuántas actas son? Yo tengo ahorita contabilizadas 222 y tengo 122 inconsistencias también, en las cuales me anularon a mí todos los votos, pero los votos de Oman están bien. En ese sentido. Aquí vienen mis muchachos, mire. ¿Considera usted entonces que le hicieron un fraude directamente a Gualdina Paz? Pues sí, Gualdina viene. Enseñenme todas las actas. Aquí vienen todas, hasta en rema, mire. Una rema, mire. Una rema. Aquí están todas las actas, mire. Todas las actas con inconsistencia, mire. Se pueden dar gusto, mire. Son 122 actas. ¿Cuántos votos son ahí, Gualdina Paz? Uy, un montón, hombre. Suficiente para que gane otro. Unos 50 mil, 40 mil. Quizás no saben tanto, pero son mis votos. ¿Son significativos para la candidatura de Gualdina Paz? Y a mí lo que más me tiene indignado, y lo voy a decir públicamente, es la reacción que ha tenido el ingeniero Zelaya. Y yo sé que de todas maneras sé que no se confite para caerle bien a todo el mundo, pero él a mí no me conoce. Entonces, en ese sentido, yo he luchado por mi partido. Tengo más lucha que él, ¿verdad? Tengo más años. Tengo más años de estar en la política y no es ese el problema, sino que ayer subí en las redes, así va a quedar Gualdina, que yo voy a quedar en la séptima posición. Yo pensé que el tribunal era el que decía los votos que ingresaban, no sabía que era un movimiento. ¿Pero qué espera usted? ¿Que se impugne todo esto? No, no es que se espera, es que yo la voy a impugnar el día de mañana a las 11 de la mañana. ¿Y los delegados de las mesas qué pintaron? No sé, incluso en los delegados de las mesas hay unos que están repetidos, los nombres y la firma, en diferentes actas. ¿Qué es lo que me dice a mí? ¿Las llevaron hechas? ¿O qué fue lo que pasó?